¡Moto Chorros en Monte Carlo! Apareció la modalidad de robo utilizando las motos. Dos arrebatos se cometieron el sábado en horas de la noche. Los delincuentes a bordo de una motocicleta con casco robaron una cartera y celular. El comisario Héctor Araujo precisó detalles de cómo actúan estos delincuentes. El día sábado hubieron dos hechos, uno un arrebato de una cartera y otro un arrebato de un celular. Que por las características descritas de los denunciantes serían las mismas personas. No es menor. Se trata del caso de la joven alojada en el hogar de niños. Se pudo comprobar que la chica que presentaría trastornos de conducta y que se presumía tenía 16 años de edad, en realidad tiene 22. La jueza tomó conocimiento de la situación pero continúa alojada en el hogar junto a los menores. Tiene un bebé de un añito y ese es el gran problema, ¿no? Porque cuando se violenta, se violenta también con su bebé, ¿no? Docentes van al paro. En la asamblea provincial concretada el sábado pasado, los integrantes del MPL resolvieron ir a otro paro sin asistencia al lugar de trabajo el próximo jueves. Una de las integrantes del movimiento indicó que de Monte Carlo hubo muy poca presencia de docentes, pero cuando hay paro, la mayoría se adhiere. Los docentes parece que muy pocos se interesan en lo que realmente nos está pasando. Aparecen muy pocos, sobre todo los de acá de la casa de Monte Carlo. La fe nos une. Con la actuación de la banda Amanecer, como número central, la comunidad disfrutó el sábado por la noche de un evento único bajo el lema La fe nos une, organizado por el Consejo Asesor Pastoral y el Ejecutivo Municipal. La verdad que es un privilegio enorme estar por tercera vez, pero un privilegio estar de vuelta en Monte Carlo. Queremos muchísimo a la gente de acá, nos han tratado siempre con muchísimo cariño y tienen un lugar muy importante en el corazón de ahí de Amanecer y en el nuestro particularmente también. Charlas para todos. Rita Frank adelantó que las jornadas de charlas sobre orquídeas que se realizarán en el marco de la fiesta de la flor y la orquídea estarán dirigidas a principiantes y este año el pabellón de orquídeas presentará varias sorpresas. Bueno, y ellas dan charlas también y tienen buenos conocimientos que de orquídeas, entonces que nos van a hablar el día jueves a la tarde, por ejemplo, de los distintos géneros de orquídeas.